A la imagen del Dios, nos creó el Señor. Por el fin de mi mar, que su gloria nos da. Las cosetas del mar, escogimos a dar. Descreciando el amor, que vivimos, Señor. Desde la eternidad, obvio Jesús, tu vida ofreció, murió en la cruz. Desde un ritmo encontró, hace el mundo venir. Con poder nos transformó, a la imagen del Dios. Con poder nos transformó, a la imagen del Dios. Con poder nos transformó, a la imagen del Dios. Con poder nos transformó, a la imagen del Dios. Con poder nos transformó, a la imagen del Dios. A la imagen del Dios. Con poder nos transformó, a la imagen del Dios. Con poder nos transformó, a la imagen del Dios.